La comunidad de San Lucas del Pulque en Temazcal-Tepec contará con una de las mejores unidades deportivas del municipio, así lo indicó el alcalde Erick Ramírez Hernández, quien prometió esta obra desde hace dos años. Yo les dije que aquí en San Lucas íbamos a tener la mejor cancha de fútbol en todo nuestro municipio, sin prisas, pero sin pausas. Aquí era un cerro y varios comentaron o llegaron a decir que estaba hasta loco, que cómo íbamos a construir esta cancha aquí. Ahora será una realidad. Dicen que el querer es poder y hoy les estamos demostrando que cuando se trabaja en equipo, cuando se trabaja de manera responsable, de manera honesta, de forma permanente, estos son los resultados. Acompañado por el senador de la República, Higinio Martínez, ambos supervisaron la construcción de las gradas. Asimismo, el presidente municipal se comprometió a equipar al 100% este lugar. Hoy vamos a entregar estas gradas y me quedo con el compromiso del cerco perimetral y de su alumbrado público. Esa es la forma en que su servidor Erick Ramírez le dice a todos los temas caltepequenses que dentro del accionar como servidor público de día a día, nuestra prioridad son todos los ciudadanos temas caltepequenses. Al presenciar un torneo de fútbol, el senador destacó la importancia de invertir en educación y deporte, a fin de contribuir a combatir la inseguridad. Pero es un asunto que, insisto, que va acompañado de lo que estamos haciendo aquí, unidades deportivas, escuelas, aulas, apoyo a los jóvenes, todo eso para alejarlos de los otros caminos. Asimismo, el presidente municipal agradeció el respaldo del funcionario federal para hacer llegar este tipo de obras, que sin duda atraerán mayor desarrollo al municipio de Temazcal, Tepec. De Burbana Noticias.